Si algo nos ha demostrado Elden Ring, y por consiguiente su expansión Shadow of the Earth Tree, es que los secretos repartidos por el juego son prácticamente infinitos. Por si no tuvisteis suficiente con los casi 30 descubrimientos que os traje en el vídeo anterior, hoy tenéis otros 23 secretos del juego, entre los que esta vez además de los descubrimientos de la comunidad, he incluido descubrimientos sobre el lore. Aviso que este vídeo contiene spoilers de Elden Ring y Shadow of the Earth Tree. El primer detalle curioso es una tradición en los juegos de Miyazaki, un elemento recurrente en su extenso haber de referencias a otras sagas de las que nuestro director favorito es un gran conocedor. Tuvimos referencias a Harry Potter en los archivos del duque en Dark Souls 1, pues desde su colosal biblioteca hasta las escaleras que se mueven, se inspiraba, obviamente, en Hogwarts. En el mismo lugar se inspira a Raya Lucaria, algo de lo que creo nos dimos cuenta todos, pues los parecidos son más que razonables. En el caso de Shadow of the Earth Tree, nos tendríamos que ir a las catacumbas del escorpión o grita neblinosa, de las cuales, por cierto, hablaré después. En estos lugares podemos encontrarnos a un enemigo bastante peculiar y que no aparecería en ninguna otra zona del juego. Estos extraños magos que nos tiran hechizos refulgentes que rebotan por doquier y acompañan como mágicos snipers a los diablillos de piedra. Si nos fijamos detenidamente, podremos ver como su boina, barba y hasta esta extraña varita que utilizan como catalizador estarían inspiradas en un más que formidable personaje de la saga, Albus Dumbledore. Además, no utilizar un bastón como catalizador, sino una varita y diría que son los únicos enemigos del juego que hacen esto. Hasta a su pose nos recuerda bastante al mago mentor de Harry Potter. Lo de que lleve un niño muerto en brazos podría ser una subversión genuinamente retorcida del niño que sobrevivió o de cómo casi manda a Harry al matadero. Pero bueno. Hablemos otra vez de referencias, en este caso, de nuevo Dark Souls. ¿Recordáis el vídeo anterior sobre el lore cuando os hablé de Quilling y os dije que tenía el peinado más gracioso de todo el juego? Si bien me resultaba extrañamente familiar, no sabía identificarlo con exactitud. Había llegado a haber incluso comentarios que decían que se parecía a Shaggy de Scooby-Doo y no vamos a negarle el parecido. Sin embargo, entrando a Dark Souls para grabar un par de cosillas, me encontré con Petrus de Zhorol, el grandullón con una fe proporcional a su tamaño y que será partícipe de una de las mejores quests del juego. El peinado, la perilla, la fe, todo nos hace pensar en Quilling. Vayamos ahora con los cornamentados. Según nos cuenta el lore del juego, la espiral es el símbolo de esta extraña especie que habita en el reino de las sombras. Una espiral que simboliza una corriente normalizada del crisol. Una fuerza que retorciéndose ascendería hasta el cielo, llegando a contactar con los mismísimos dioses. Más allá de que tuvieran delirios de grandeza y considerasen los cuernos como un elemento divino originario de los pobladores del paraíso, esta espiral la podemos encontrar como motivo por todo el mapa del reino de las sombras, desde las decoraciones de Velurat y en Irlilim hasta los encantamientos originarios de los cornamentados. El caso es que, repartidos por el mapa, podemos encontrar una cantidad ingente de cornamentados en lo que parece su momento de rezo. Eso sí, en lugar de tener las manos como acostumbraríamos a ver a quienes rezan, juntando las palmas, estos energúmenos rellenatarros lo hacen con las manos en forma de espiral. Esto sería más o menos cruzando los antebrazos y juntando el dorso de las manos. Si nos quedamos por Velurat, podemos decir que en esta zona tuvimos, la mayoría de nosotros, el enfrentamiento con nuestro primer boss del DLC, la bestia divina danzante y sus fulgurosos movimientos. Movimientos capaces de quitarnos toda la vida de golpe y medio porque éramos tremendamente inocentes cuando empezamos y apenas nos habíamos subido el nivel de bendiciones del árbol umbrío. Hacedme caso, subíos el nivel. Y en el caso de la bestia divina serían dos detalles. Primero quiero que veáis cómo, si metemos la cámara dentro del escenario para observar bien la escena, nos daremos cuenta de que en realidad la bestia divina, o en este caso los cornamentados que la componen, estaban muertos, o más o menos muertos, antes de que nosotros entrásemos al escenario. Es la frase de la anciana lunática sumada a la invocación de la bestia divina que los invade, lo que los recompone y les otorga un atisbo de vida. Pero es que si nos fijamos, se pueden ver incluso los restos de sangre delante del cuerpo. Y de esta vieja cornamentada va el detalle siguiente. Y es que si la encontramos antes de enfrentarnos a la bestia divina por primera vez y acabamos con ella, el diálogo de la cinemática de introducción al jefe cambiaría. Oh, horn-decked beast, from higher sphere delivered. Oh, horn-decked beast, from higher sphere delivered. Perched within, we beg of thee, rise. Cruelty, woe, and those who plague the tower. And with the fury of the ground as well, Lends away the farce, faking holes. Lends away the strutters, flying guns projective. Para el siguiente secreto, deberemos seguir en Belurad, pues aunque quizá está algo oculto, nunca está de más saberlo. Si hacemos este recorrido hasta la puerta de la habitación donde se encuentran las dos arañas escorpión, o bueno, más o menos un poco antes. Tendremos que girar hacia la derecha y entrar en esta habitación. Aquí nos encontraremos, después de llevarnos un buen susto por culpa de las moscas, una cruz de Miquela oculta con un fragmento de árbol umbrío. Si seguís avanzando, veréis un par de cosillas más, así que... seguid. Y lo más raro de todo esto, es que no solamente los cornamentados terminan convirtiéndose en mosca, sino que aquí hay una cruz de Miquela, y a este le podamos ver con una especie de alas en la cinemática inicial del juego. Es raro, cuanto menos. Y hablando de cruces de Miquela, tendremos que ir hasta Vista Sombría para encontrar la que es, en mi opinión, la cruz más especial del juego. Aquí nos encontraremos el lugar donde Miquela se desprendió de su ojo hoy, viendo la importancia que tiene este mismo en el universo de Elden Ring, y más todavía con los empíreos. Sabemos que fue algo tremendamente importante. Podremos incluso revelar un diálogo extra con Seransback, si volvemos a hablar con él a la puerta de Belurad. El caso es que además de las implicaciones en el lore, que se haya desprendido aquí de su ojo, es cuanto menos curioso. Tanto en cuanto, desde aquí podemos ver prácticamente todas las ubicaciones principales de la expansión. Desde el pico escarpado de los dragones con sus puentes y demás, pasando por la fortaleza sombría, Manus Metir y todos los demás emplazamientos. Además, esta cruz se llama Cruz de Vista Sombría, y no creo que sea casualidad. Ahora nos tendremos que ir directamente al bosque del abismo, el lugar donde From Software nos dejó claro que debería hacer un juego de terror. Después de avanzar unos cuantos metros por las tumbas, y después del enfrentamiento con el inquisidor Jory, pasará algo bastante curioso. Nuestra travesía por el bosque es ahora un poco más complicada, pues Torrent ya no quiere salir, y un mensaje nos dice que se ha asustado. Hemos visto a Torrent pasear por putrefacción, veneno, fuego, hielo, enfrentarse a un gigante de fuego, a langostas gigantes, a dios, en forma de la bestia del Elden, y un millón de cosas más, pero su límite está en el bosque del abismo. La respuesta estaría en la llama frenética emergente, y tal y como nos dice su descripción. Los espíritus son eternos, y, aún así, la llama frenética acaba derritiéndolos. No es de extrañar, pues, que los cornamentados prohibieran su uso. Como sabréis, Torrent es un corcel espectral, y, mientras que el resto de daños solo son temporales, en el caso de la llama frenética, sí que se podría haber afectado, o incluso, morir de manera permanente. Ahora nos quedaremos en el bosque, pero algo más adelante. Si no tuviéramos suficiente con dar cada paso con una cautela digna de Solid Snake, vigilando no llamar la atención de los ancianos intocables, o faroles invernales, tendremos que proceder con ojo a vizor, por si se nos escapa una de las moscas, que nos dará una alegría al nivel del susto proporcionado por los energúmenos de ojos naranjas. ¿Y cómo que les llamo, faroles invernales? ¿Me habré equivocado de juego? Los fans no somos los únicos que recordamos a Bloodborne. En From Software, además de hacer este enemigo cuya existencia es una clara referencia al juego Yharnamita, tendremos que pillar uno de estos moscardones frenéticos para entenderlo del todo. Los heraldos de los ancieros intocables, un insecto del que cuelga una uva de la llama frenética, el cual será un ojo de algún pobre extraviado por el bosque, y cuyo nombre es, literalmente, moscardón de farol invernal. Sabían lo que estaban haciendo y nosotros tremendamente agradecidos. Seguimos por el bosque, pero esta vez llegando hasta su destino final, la mansión de Midra el Sabio. Con un mobiliario harto parecido a la de la mansión del volcán, los cornamentados e inquisidores acechando en cada rincón y un diseño de niveles que nos podría recordar a cualquier resident evil, esta mansión es un magnífico colofón para la zona del bosque. Si observamos la zona con algo de detenimiento, podremos ver que muchos de estos cornamentados observan lo que antaño fueron estanterías repletas de libros, muchos de los cuales yacen ahora quemados en montones por toda la ubicación. Un lugar dedicado al estudio y a la obtención de conocimiento. Un Virgenworth frenético donde podremos ver algo tan peculiar como espeluznante. Hay que fijarse extremadamente bien y, con suerte, pillar un buen ángulo de cámara para verlo en condiciones. Pero bajo estos montones de sábanas que podremos encontrar en varias habitaciones de la mansión, tenemos restos de unos seres que reconoceremos al instante. Se trata de los dedos, o al menos, lo que quedaría de estos mismos junto a lo que un día fueron sus huevos. Las asociaciones de todo esto con el lore las dejamos para el vídeo con la historia de Midra que, como os dije, será el siguiente en el canal. Seguimos. Para este detalle vamos a ver un boss que ya he mencionado pero que aparece otra vez si llegamos a cierta zona del mapa. Hablo de la bestia divina danzante y, en este caso, me refiero a la que encontramos en las ruinas de Rau al final de la gran escalera. Además de darnos un encantamiento la mar de útil para los que tengamos una build con fe, también nos dará un montón de problemas pues además de los elementos clásicos de rayo, hielo y viento, le dará por invocar basiliscos y echar necroplaga a diestro y siniestro. Como si para Miyazaki no fuese suficiente con hacerle tirar este nefasto elemento, tiene que invocar varios generadores con ojos altones para no dejarnos respirar ni un momento. Y es raro que nos lance necroplaga tanto en cuanto su homólogo de Belurath no lo hace. Esto se debe principalmente a su ubicación en el mapa, el extraño punto donde se encuentra su arena y que quedaría encajado entre las dos catacumbas con restos de Godwin y Caballeros de la Muerte, grieta neblinosa y las ruinas del escorpión. No es la primera vez que vemos los restos del Príncipe de la Muerte y su raíz mortuoria por el Reino de las Sombras, aunque esta vez no haya sido precisamente agradable. Gracias Godwin, pedazo de... El siguiente dato curioso es acerca de unos seres que tienen algo en común con los basiliscos y la necroplaga. Nos han dado tantos problemas que su mera presencia es capaz de provocarnos estrés postraumático. Hablo de los Urgadedos, las gigantescas manos de incontables dedos y cuyo origen ahora podemos atribuir a Metir, la madre de los dedos. Esto os lo expliqué en el vídeo con el lore de Shadow of the Earth por si todavía no lo habéis visto. Además de haber conocido su origen y haber dilucidado el motivo de por qué se hallan en la mansión de los Caria, podremos observar también un patrón de comportamiento bastante curioso. Si nos vamos a la colina de las Ruinas del Dedo en la parte noreste del mapa junto a la aldea del Chamán, podremos observar cómo estos dedos se mueven en grupo. Dos manos grandes acompañan a un grupo de las pequeñas algo más numeroso, como si se tratase de una familia. Familia que por otro lado acabará un tanto perjudicada cuando nosotros pasemos por ahí. Y no solo los Urgadedos son amigables entre ellos, pues podemos ver una curiosa escena en el momento que nos adentremos en la forja en Ruinas de Talio. Si miramos por este pasillo sin llegar a llamar la atención, veremos cómo uno de los golems de la forja está acariciando a un simpático blob de lava. Una curiosa dupla que protagoniza una afable y tranquila estampa, la cual olvidaremos en el momento que nos toque pelear y recordemos lo irritantes que llegan a ser. En este caso vamos a indagar un poco en la etimología del juego, pues el sobrenombre de empalador conferido a Mesmer podría tener otro significado. Si bien sabemos que el principal motivo por el que se le atribuyó este título fueron las incontables muertes causadas por sus lanzas y el consecuente empalamiento en los cornamentados y los puestos a disposición de la purga, podría haber otro más escondido en su simbología. Os habréis dado cuenta de que su escudo, el que aparece repetidamente por todos los lugares dominados por este desde sus campamentos hasta la fortaleza sombría pasando por su propia capa, es una mezcla de la gracia de Marika, símbolo que podremos observar en su ojo y que nos recuerda a la trenza dorada y la llama de Mesmer, que por otro lado nos recordaría a la llama frenética. Ambos símbolos están unidos por una lanza y un círculo que los rodea, haciendo una integración total de ambos escudos. Al acto de unir dos escudos de diferentes casas para formar uno nuevo, en terminología de heráldica, se le conoce como empalamiento. Así que ahora sabéis por qué le llaman el empalador, nada que ver con... Pocos títulos en Elden Ring habían sido tan versátiles. Gracias por este dato a Sekiro Doobie, os dejo su canal y el tuit original en la descripción. Nos vamos ahora al rincón más triste de Shadow of the Earthry. La aldea cuya capital importancia dentro del lore no hará más que adentrarnos en una espiral de tristeza y desolación. La aldea del chamán o de las sacerdotisas, pero esto también lo expliqué en el vídeo anterior, es el lugar de origen de la reina Marikai y además de un par de objetos con una descripción bastante esclarecedora. Podremos encontrar un par de detalles más en esta zona que nos harán ver la importancia que tuvo para la reina diosa de las tierras intermedias. La primera es esta clara similitud entre la casa principal de la aldea, la que se encuentra enfrente del árbol aureo en miniatura y que podemos deducir era la casa o el cobijo de la reina Marika y la alcoba de la reina en Leyndel. Gracias al usuario de Reddit, Grey Masta por el descubrimiento. Que hubiese trasladado su hogar de la aldea del chamán hasta Leyndel, la capital del nuevo reino, sabiendo las implicaciones que su ascenso a deidad conllevó, es otro punto más que añadir a la lista de momentos tristes del juego. Quizá hasta el árbol tallado en la piedra de la fachada cobre un nuevo significado. Y en la aldea también ocurre uno de los más extraños secretos del juego. Si nos acercamos al pequeño árbol aureo y a su luz dorada, podremos ver como todas las armas y armaduras que estén hechas con madera del árbol aureo adquieren un brillo muy peculiar no visible en ningún otro objeto del juego, pues habría materiales que reflejarían más y ni de lejos tienen el mismo tono o la misma iluminación que los hechos con madera del árbol aureo. Y por ejemplo, no brilla todo el objeto, pues si os fijáis, solo las partes de madera de estos lucen así. El escudo de árbol aureo, el de garra de dragón, arco grande de árbol aureo porque el pequeño no lleva madera, la lanza y el casco arbóreo de los caballeros del crisol pertenecientes a Silura y, entre todas estas armas, el escudo mural adquiere este brillo en la parte del ámbar del árbol que hay en el centro. Si me dejo alguna me lo ponéis en los comentarios. Y justo en esta miniatura de árbol aureo podremos encontrar un encantamiento que, si bien es exclusivo de la expansión, ya pudimos ver en el juego base. Arbol aureo pequeño, que así se llama el encantamiento, pertenece a una de las hijas de la reina Márica, en concreto, a Melina. Si hacemos bien la quest de Melina, y esto consiste básicamente en hablar con ella en las gracias hasta que desaparezca, temporalmente, porque hemos llegado a la capital, podremos invocarla para la pelea contra Morgoth. Y lo que en su momento nos pareció una pelea normal, ahora sabemos que es un fratricidio. Durante esta pelea, utilizará un encantamiento que nos irá curando poco a poco y, como habréis imaginado, se trata del mismo encantamiento que encontramos en la aldea de la reina Márica. Eso sí, en una versión gigantesca de este mismo. Curiosamente, si Melina muere, tendrá una animación que creará una ilusión exactamente igual del árbol aureo. Y si seguimos con el árbol aureo de Melina, podremos observar como los rayos de luz dorada que emanan de este hacen unos movimientos serpenteantes harto parecidos a los del fuego de Mesmer durante el tráiler de la historia, por si no nos quedaba claro que son hermanos. Sumado a todos los elementos relacionados con Márica y la aldea del chamán, tendremos que recordar algo que os conté en el vídeo de Lore que deberíais haber visto ya y que os voy a recordar rápidamente. La raza predominante en las tierras intermedias antes de la purga eran los cornamentados, unos corrudos y despiadados seres con repugnantes costumbres. Una de ellas era cortar a las chamanes como Márica en trozos para meterlas en tarros, haciendo que su carne se fundiese e intentando que renaciesen como santos. Como castigo para todo el mundo tenían, además, un látigo compuesto de dientes putrefactos, un auténtico artilugio de tortura que provocaba pústulas infecciosas a todos los que recibiesen los ya de por sí dolorosos latigazos. El auténtico festival del terror. Pues bien, en la descripción nos hablan de estas marcas de manera muy específica y... Si nos vamos al story trailer de Shadow of the Artree, podremos ver como la propia Reina Márica tiene estas marcas en su piel, por si no creíamos que se quedase corta con lo que le hizo a los cornamentados. Y de árboles va la cosa, en concreto de sus avatares. Si los árboles aureos pequeños tenían estos avatares que eran una revisión arbórea de los demonios del refugio en Dark Souls, el árbol umbrío tiene este avatar con forma de girasol y tres fases que, en lo personal, se convirtió en uno de mis bosses favoritos del DLC. En su arena, además de este peculiar y gigantesco charco que parecen ser los restos en descomposición del propio árbol, tendremos fragmentos de este mismo. En el caso de estos fragmentos, no son más que la versión gigantesca de los que podemos utilizar nosotros para obtener bendiciones del árbol umbrío y subir así de nivel. Es curioso cómo nos muestran el desprendimiento del árbol con tanto detalle. Y hablando del girasol, no sé si os habréis fijado en su cabeza, más concretamente en lo que parecería en sus ojos. De esto, por cierto, se dio cuenta a Theostorm, de quien os dejó el canal en cuestión en la descripción, además del tuit original. El caso es que el rostro del girasol umbrío parece componer una constelación y, aunque Theostorm y yo no estemos de acuerdo en cuál representa, lo de que parece una está bastante claro. Dándole muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que podría tratarse de la constelación Karina, aunque Theostorm había dicho que se trataría de Pleiades y yo no sé quién para negar el parecido. Y en el caso de que fueran las Pleiades, algo que también veo bastante plausible, tendría bastante que ver con la constelación de Tauro, las siete diosas y el tema de la navegación. Esto sería tanto en el Antiguo Egipto como en la Antigua Grecia y esto creedme que lo exploraré con mucho más detalle en otro momento. Sin embargo, sabiendo cómo a Miyazaki le gusta hilar fino y rizar el rizo para terminar haciendo la simbología más enrevesada que has visto en tu vida, creo que se trata de la constelación de Karina por varias razones. En primer lugar, su estrella principal, llamada Canopus, tiene su nombre atribuido, entre otras tres acepciones, al origen egipcio de Tierra Dorada. Esto es fácilmente relacionable con la simbología de Elden Ring y además, hay otro dato escondido dentro de este, una matriusca de Lore, si me lo permiten. En el Antiguo Egipto nos encontramos una extraña costumbre que nos resultará cuanto menos familiar. Se trata de los vasos de Canopo, cuyo origen etimológico se atribuiría también a Canopus, refiriéndose este al timonel del barco del rey Menelao de Esparta en la Guerra de Troya. Sin desviarme demasiado, pues creo que la coincidencia con el nombre de la estrella no es casual. El uso de estos jarrones o tarros era, muy en la línea de lo que conocemos de las tierras intermedias, para depositar los restos y vísceras de los difuntos. En este caso, se hacía con los restos de la gente ya difunta y de manera mucho más honorífica, siendo mucho más parecido a los tarros modernos como el chiquitarro Alexander que a los de los cornamentados. Algo que también me resulta curioso cuanto menos es el parecido con la máscara de Máscara Dorada, pues a ambos lados de su colosal sol metálico podemos ver algo parecido a dos constelaciones. Y no sé, la máscara me recuerda soberanamente a un girasol y de ahí no me sacáis. Es más, ¿con quién hablaba realmente la Máscara Dorada si la voluntad mayor abandonó las tierras intermedias? Y este último dato es sobre Ymir y su indumentaria, pues la única manera que tenemos de conseguir la versión del atuendo que éste lleva cuando nos ataca es alterando la túnica en una gracia. Si bien en otros atuendos lo único que conseguimos es quitarle la capa o las telas que pueda llevar, en este caso nos dará una versión completamente diferente de la túnica de sumo sacerdote, llamada ahora túnica de dedos y habiendo adquirido un aspecto completamente grotesco. Y con esto estaría todo de momento. Sabéis que cuantas más cosas descubramos, bien yo, bien la comunidad, más vídeos sobre el tema se podrán hacer. Sed pacientes, que además el siguiente vídeo es el de Midra y la llama frenética y ya estoy en ello desde hace días. Hasta la próxima.